Nosotros fabricamos productos para aromatizar el hogar, velas sustentables hechas a base de aceites naturales y vegetales y hacemos también difusores que son perfumes con varillas de ratán o perfumes que sirven para pulverizar en el ambiente y perfumar el lugar donde uno trabaja o vive. Nos encanta participar con Ofelia, sobre todo en estas ecoferias, porque están haciendo un recorrido en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires pudiendo llevar cosas que a veces uno no encuentra en un negocio común y también porque concientiza acerca del uso, acerca de lo que pasa después que uno usa el producto o incluso antes, cuando uno lo fabrica. Así que estamos contentos porque podemos visitar lugares a donde por ahí no siempre llegamos. Si tenés un proyecto, si sos emprendedor y tenés un producto sustentable, Ofelia es una plataforma súper recomendable, ideal, porque todos los que estamos ahí armamos y tenemos una comunidad donde nos apoyamos y donde todos tenemos el mismo objetivo. Los invitamos a que vengan a la ecoferia de Ofelia cuando quieran, en todas las ediciones van a poder ver cosas muy lindas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!